Me parece fantástico el hecho de que haya tanta cantidad de alumnos, que yo no sé, muchísimos, inclusive que no todos tienen la misma posición, y están en paz, en armonía con sus propuestas cada uno, y eso es todo válido. Me parece fantástico, porque esto es muy importante de que hayan despertado. Esta mañana Macri decía, me encantaría pagarle mejor a los maestros, a los docentes, pero bueno, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? ¿Hay plata para determinadas cosas y no hay plata para otras cosas? ¿Hay plata para pagar el FMI? ¿Hay plata para endeudarse y endeudarse y endeudarse? Que ya lo hemos vivido mil veces, que después terminamos pagando las consecuencias a los que menos tienen, y sin embargo no hay plata para la educación. Se rifaron miles de dólares, miles de dólares, en esta rifa de venta de dólares, compro de acciones, donde han hecho grandes negocios, inclusive gente que está dentro del gobierno que tiene que ver con algunos de estos bancos, como la J.P. Morgan, y resulta que no hay plata para la educación. ¿Tiene que renunciar el Ministro de Educación? Nosotros en nuestra asamblea hemos pedido la renuncia del Ministro y hemos pedido la renuncia de la Secretaria de Políticas Universitarias. ¿Por qué? Porque entendemos que no fueron capaces de resolver este conflicto. Y ellos hubieran tenido las armas para poder resolver esta situación. ¿Y ahora los docentes continúan el plan de lucha? Nosotros decimos, nuestra asamblea definió continuar con el plan de lucha y tener una participación más activa en la toma, apoyando a los estudiantes en esta toma que se está haciendo. ¡Gracias!